Un canto a la amistad, antes de esta universidad, donde se tejen grandes amistades que todavía duran. Y con esta canción yo cumplo con él media deuda, la otra media nunca la sanaremos, porque estemos donde estemos siempre tendremos algo pendiente. Y bueno, simplemente decirles que de Málaga se ha venido con el corazón lleno y me voy con el corazón más que lleno, gracias. Una posibilidad de estar aquí. Aplausos Buscando en la memoria el inicio de la historia Comienzo tortuoso, algo embarazoso Tú a mí no me querías como compañero de práctica Y sentarme al lado tuyo no creas que me hizo gracia Vaya tipo extraño, con chubasquero amarillo Yo con chándal y con gafas Vaya desatino a hacerte amigo mío No entraba en mis planes Y tú sin darte cuenta Tengarás más que este viaje Y ahora el tiempo ha pasado Los dos hemos cambiado Quizás a lo más triste Quizás a lo más sabio No olvides tu promesa Corazón inquieto Vive fiel a tus deseos Como siempre fue tu sueño Malaga te ha visto reinventar pasiones Caminar bajo la lluvia Coloreando nobardones Verde que por sus calles Con este viejo amigo Y tararear alguna estrozar De algún poema mío Te lleva a su aroma Humilde viajero Las olas de su playa Y el perfume de su cuerpo Promete que este adiós Solo es un hasta luego Y no dudes que este loco Ya te está echándote menos Y no olvides que me debes Un día que hasta el espacio Y un par de borracheras Para vomitar los años Y enseñarte el alcazaba Justo antes del ocaso Y una partida de cartas Para sacar de los cuartos Y no creas que me olvió De tu pedi de chacha Ni de la antología De Miguel Hernández Los poemas De Pedro Salinas La recomendación del cine Y la eterna discusión Sobre si el amor existe Y tú no te preocupes Que si esa historia No cuaja Tú te das media vuelta Y te vienes a casa Y no temas tanto Seguir adelante Si no piense el miedo No sería importante No sería importante No es importante Si no es importante Que si el amor existe Y no hay